Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenas noches de todos. Gracias, gracias. Buenas noches, mi amor. ¿Cuál es tu nombre? Dennis Kevin Romero Belli. Dennis, ¿de dónde vienes? Desde San Juan del Urigancho. Desde San Juan del Urigancho. Muy bien, Dennis. ¿Quién te animó a venir el día de hoy al escenario, al casting para la cuarta temporada? Una amiga cristiana que me brindó todo su apoyo para venir acá. Tu amiga. ¿Cómo se llama tu amiga? Jennifer Huarcaya. Jennifer, y ella es cristiana, me dices. Y tú perteneces también a... Ella me ha ayudado mucho, a pesar de todas las humillaciones que he recibido en este mundo. Pero es un poco de miedo, porque yo soy compositor y es la primera vez que estoy en el escenario de tantos problemas que he tenido. Bueno, nosotros te vamos a brindar un fuerte aplauso y toda la energía positiva. Mi querido Dennis, gracias por estar aquí. Vale esa valentía, vale esa virtud. Por supuesto, y siempre hay angelitos en el camino. Que de repente en algún momento de oscuridad nos hacen ver la luz al final. Así que ánimo, ya estás aquí en el escenario de Yo Soy y tienes que dar todo lo mejor de ti. ¡Uy, te dio calor! ¿Qué tal Valentina? ¿Vas a hacer un strip aquí, mi querido Dennis? No, 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 nada de eso, por favor. Mira, por la gorrita... Lo voy a hacer, lo voy a hacer. ¡Regala esa casaca! Por la gorrita me parece que tú vas a invitar a un reggaetonero. Así es, exactamente. Por el aretito también. Claro, por primera vez, hazte que mi mamá me pede. Todo es la primera vez acá. Lo justo, gracias, gracias. Dennis, ¿y desde cuándo te gusta este artista, el artista que vas a representar hoy? Bueno, yo siempre soy su fanático, siempre me ha gustado escuchar su música, todo. ¿Siempre te gusta el reggaeton, no más? Reggaeton, jijoto, me gusta componer letras, como le dije. Muy bien, ¿y desde cuándo compones? Desde los ocho años. ¡Uy, desde muy chiquito! Sí, pero otra cosa que no he cantado, siempre he dado mis letras a los demás, todo. O sea, es la primera vez que vas a cantar. Así es. Frente a millones de gente. ¿Y hay algunos que tienen tu letra, por ejemplo, de repente Daddy Yankee, Wizzy Yagatea? Yo tengo una letra que... Tengo una letra que quiero hacer rapero internacional, pero lo tengo guardado. Y ese tema es dedicado para todos los padres. Ah, ¿y nos puedes cantar un pedacito de esa composición? ¿Un poquito nomás? Oh, sí, sí, mire, mire. Llegó Rapper Rapper. ¿Qué es lo que pasa en este mundo? Tanta violencia, ¿hasta cuánto va a parar? Te matas por casaca, te matas por dinero. ¿Hasta cuánto va a parar la violencia si le agradeces a tu padre? ¿Acaso Dios me bendijo, me dijo miles cosas? Yo siempre le doy la gracia por estar de frente acá, con la frente en alta. Ya perdí un poco de miedo. Gracias a los jurados, gracias al público. Yo sigo improvisando, sigo con la frente en alta, sigo una vergüenza. Mira cómo raspeo, mira cómo lo hago, mira cómo lo tengo. Y así, dedicado para toda esta gente. ¡Qué lindo! Improvisó, improvisó. Muy bien, Denis. Ahí ya perdiste un poquito de nervios y había una sonrisa en tu carita. Sí, gracias, gracias por hacerme perder el miedo ahorita. Muy bien. Cuanto la rima con Yo Soy, pues también algo, no sé. No, pero para empezar está muy bien, Denis. Cuéntanos, Denis, ¿a quién te pareces? A Daddy Yankee. Sí, qué tal, sí, qué tal. Ya tú sabes, Barrio Fino. ¡Oh! Quiero escuchar a esa gente el grito. El Barrio Fino. Muy bien, Denis. Tengo que decirte que físicamente por ahí como que así que te ve y diga, Ah, ¿ahí está Daddy Yankee? No es, ¿ah? ¿Alguien en la calle te ha confundido y te ha dicho, mira, ahí está Daddy Yankee caminando por la calle? Pero sí, por ahí lo quiero hacer rapear para demostrar a la gente que se burlaron de mí y lo que me humilló. Bueno. Pero ya no piensas esas cosas feas. Ya no piensas esas cosas feas. No, sí, yo no he venido a ganar ni a perder. Si no he venido a mostrar a la gente otro que siempre se ríen, siempre está dentro de su casa y yo estoy acá para cantar. Bueno, Denis, es momento entonces de escucharte. Dinos con fuerza quién eres y el escenario es tuyo. Yo soy Daddy Yankee, ya tú sabes. Y yo quiero que todo este jurado comience conmigo, primera fila. Tres, dos, uno. Súmale, vamos, para que mi gata prenda los motores. Súmale, vamos, para que mi gata prenda los motores. Súmale, vamos, para que mi gata prenda los motores. Que se prepare que lo que viene es para que le dé. Vamos, duro. Así, vamos. A ella le gusta la gasolina. Esto es el revi, no escucha la gasolina. Vamos, vamos, no escucha la gasolina. Como le encanta la gasolina. A la gasolina. Ella prende las turbinas, no discrimina. No se pierde ni un fuerte de Marquesina. ¡Denis! Salsicala hasta para Siquina. Denis, como tú dijiste, tú no venías a ganar ni a perder. Has ganado actitud. Nosotros esperamos no haber perdido Televidente. Pero muchísimas gracias. Muchísimas gracias por venir. Has tenido la valentía. Te damos un fuerte aplauso. Sí, gracias. Gracias a público. Gracias. Gracias, Denis. Gracias, Denis. Gracias, Denis.